Ahora yo seguro vendrá a pelear Y mientras mi viento se te soplará A mi doctor, no te lo temor No te lo temor Y desde la que me llena por ti Y yo quiero conquistar No te lo teme a ti, yo no Y mientras mi viento se te soplará No te lo teme a por ti Y yo quiero conquistar No te lo teme a ti, yo no Solo te lo teme, solo te lo teme Solo te lo teme Y alsun hombre, gloria Al surum hombre, gloria Al surum hombre, gloria la razón final la razón final ¿qué es? los 10 tome los 10 está bien la gente pide con el ganador a ver eso es el arte de la corte la gente vive en el corte con las dos o las dos hermanos Dios te bendiga mucho y se acude de decir gracias por utilidad a Dios en esta barroca de San Juan de Ataleo como dirá Jesús pan de vida capilla de Luján hermanos gracias por lo otro más bendiciones gracias servidores de esta noche a ustedes a ustedes por su fidelidad sin ustedes esto sería un templo por ustedes eso es la iglesia amén 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 yo voy a visitar un templo yo tengo alguien que puede Europa hay muchas iglesias en esta antigua en cuanto a la confirmadora celular para visitar un templo pero cuando estamos hay una iglesia es iglesia es iglesia asamblea fue la asamblea de Dios amén Dios a tu favor amén amén hermanos viviremos como siempre no para dejarnos sino para acercarnos a Dios hoy mi sábado noche de las 20 y 30 esta noche seguimos el primer domingo de Adviento invitamos a vosotros a los que nos acompañan por el Facebook Instagram y Youtube seamos propagadores con las redes y que las redes no se queden las redes sino que vengan a la red del Señor su casa amén hermanos de esta semana y nos vemos como siempre en el mes de Navidad en el año que termina en el año que agradecemos en el que venimos y en el que todos queremos arreglar hacia todos los pies del mundo bueno arreglemos lo que podamos y lo que no entregárselo a Dios amén amén hermanos el lunes martes capítulo de Santísimo santa unión 18 horas en mi alma de pisa 20 y 30 horas el jueves va a cerrar la pisa de la mañana y haremos la acción y nos conocemos de los dos mércoles 20 y 30 horas el viernes se vengan en el que por mis padres pachaca por mis padres que yo de los padres de la ciudad y para un desma de la perpetua de manos y saciados son a lo mejor El pasado tiempo, o el que no sabe vivir, o el que le gusta, la vida es el carnaval. Y el que le guste, que la vida es el carnaval de nuevo. Pero Dios se con esta, y ayude a otros, también a vivir el carnaval. Amén. Eso es lo que les dice el rector. Está mal esa gente que disfruta cosas, y otro no no, y da tantas, y tantas. Porque no se sabe, o porque lamentablemente la sociedad no te deja disfrutar, en este caso, por la pobreza del ministerio del pueblo. Hermanos, el que logra disfrutar, sea como artícipe, es el disfrutar. ¿Vale? Hermanos. El viernes que viene desviado, por cierto, el viernes que viene desviado. Si vamos aquí, ahí miramos, será el saber de misas. De todos los viernes, como los domingos, a la viernes, a la noche, 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 a la noche. Pero, ¿por qué sería más importante la viernes en todo el año? ¿Qué más importante, la medalla de la cruz, o el 8 de diciembre? ¿Qué más importante, el 25 de septiembre, o el 8 de diciembre? ¿Qué más importante, el 8 de mayo, o el 8 de diciembre? Por eso, antiguamente, siempre se tomaban las primeras reuniones, en el día más importante de la víctima, a la noche, como se diga. Ahora, el 20 de diciembre, por todo, es importante. Hermanos, porque no se celebra solamente la víctima. A la vez, la víctima, celebramos la divinidad de Jesucristo. Por eso, el 20 de diciembre, celebramos que Jesús, no es un ser humano, más, es hombre y Dios. Y es Dios, a través de la Inmaculada Concepción de María. Si no conoces a Pablo, sería inútil y mala nuestra fe. Por eso, los evangelistas no hablan de mamá, pero tienen que querer de mamá, igual que nosotros. Porque si no, el Jesucristo, que no hablan de mamá, igual que nosotros, no seríamos. Por lo cual, yo solicitar también, creer en la Inmaculada Concepción de María. Pero María es el camino, así como. Cuando uno busca el hijo, le reúna a nadie. Amén. Amén. Amén.